Sanidad ha publicado los últimos datos de listas de espera, listas de espera quirúrgicas. A finales de 2021 había más de 706.000 personas esperando una operación en un hospital público. Por especialidades, traumatología, oftalmología y cirugía general y digestivo son las que más pacientes pendientes acumulan. Y en cuanto al tiempo de espera, la media en España es de algo más de cuatro meses, 123 días. Por comunidades, hay variaciones, las que más demora tienen, lo vemos señalado en este mapa, son Aragón con más de medio año de media, Cataluña con algo más de cinco meses de espera y Cantabria con algo menos de cinco en torno a ese dato. Y las autonomías con menos tiempo de espera son Madrid, las vemos señaladas en verde, y el País Vasco, rondan los dos meses y medio de media. Melilla, allí los pacientes esperan menos de un mes y medio. Para analizar estos datos y la forma en la que puede resolverse este problema, está con nosotros José Ramón Repullo. Es profesor de planificación sanitaria en la Escuela Nacional de Sanidad. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, con esos 706.000 pacientes en espera, se bate un récord después de dos años de bajada, coincidió también con el periodo de la pandemia. Habíamos llegado a 650.000 en espera. ¿Qué ha pasado para ese nuevo aumento? Bien, en realidad el dato de a 31 de diciembre de 2021 es muy parecido al de 2019. Prácticamente lo mismo, al menos en términos del número de pacientes que en un determinado momento están en espera. También es muy parecido el tiempo que se espera. Como ha dicho usted, pues estamos en el entorno de cuatro meses. En medio de los dos años hubo una bajada importante por el lado de la demanda. Es decir, hubo, y sin embargo hubo un incremento en las esperas. Yo creo que estamos recuperando la situación prepandemia. El daño 2019 fue, en cierta manera, peor que algunos años anteriores de la serie histórica, que andábamos incluso más cerca de los 600.000 que de los 700.000. Por lo tanto, bueno, pues cabría decir que el Sistema Nacional de Salud se reencuentra con sus propios problemas y pesadillas habituales, pero con la diferencia de que tiene un montón de demanda inhibida de pacientes no COVID que tiene que atender a lo largo de este periodo. Es verdad que hay algunos datos que demuestran que ha subido la demanda, por ejemplo, en el caso de oftalmología. Es una de las cifras que destacan los médicos. Pero, ¿qué se puede hacer para mejorar? ¿Qué hay que hacer para reducir esa lista de espera? La lista de espera quirúrgica es un síntoma que nos habla de cómo queda la demanda, perdón, la actividad programada, la lista de espera de cirugía programada. Pero como síntoma, detrás de ella hay muchas más cosas. Para mejorar esta lista de espera, primero necesitamos una atención primaria competente, que sea capaz de atender a los pacientes de forma muy accesible, pero además necesitamos que la consulta al especialista sea relativamente rápida. No se suele hablar, pero estos tres meses que suele haber de demora, de demora media, para una consulta al especialista, es una cantidad de tiempo inaceptable. Y finalmente nos encontramos que es necesario también que los recursos que se pongan ahora mismo, primero, no quitar lo que se añadió con la COVID y, en segundo lugar, plantear que recursos más organización es la forma de superar el problema de la gestión de la lista de espera. Yo creo que, en este caso, la propia Comisión para la Reconstrucción Económica y Social del Congreso de los Diputados, en julio de 2020, dio una buena lista de actividades para mejorar el Sistema Nacional de Salud. Y yo creo que ahí tenemos un referente con amplio nivel de consenso político al que recurrir. No tenemos una crisis de ideas, tenemos una crisis de implementación. Bueno, pues hay que dar ese mensaje. Esperemos que quienes puedan hacerlo tomen nota y se resuelva, sobre todo pensando en esos pacientes que están en lista de espera. Gracias, buenas tardes. Bueno, del tiempo de espera se quejan también las personas con discapacidad. Dicen que en muchos casos tardan más de un año en conseguir el certificado que necesitan, por ejemplo, para conseguir un trabajo adaptado a sus necesidades. Hoy se han concentrado con un lema, el que espera, desespera. Largas colas formadas por personas con discapacidad o sus familiares denuncian así la espera a la que se enfrentan para obtener el certificado que acredita su situación. Las hemos visto en Madrid, pero también en Aragón o Asturias. En una de ellas, Manuel nos cuenta que él tardó más de un año en obtener esta acreditación. Tiene una prótesis en cada cadera y un grado de discapacidad del 48%. Yo he estado casi un año y medio sin poder tener acceso a un puesto de trabajo con normalidad. Piden un certificado de discapacidad que no tienes y que sin ese certificado las empresas no pueden acogerse a una serie de ayudas para poderte contratar. La concesión del certificado es competencia de las comunidades autónomas, pero todas se basan en el mismo baremo de evaluación. Lo aprueba el IMSSERSO y lleva sin cambiarse desde 1999. Reivindicamos un nuevo baremo porque creemos que va a reconocer mejor algunas situaciones que actualmente se encuentran muy mal valoradas. Hay situaciones invisibles, la discapacidad orgánica y aquellas discapacidad invisibles. Situaciones como el dolor, la ansiedad, la fatiga crónica. Es el caso de Carlos. Tiene la enfermedad de Crohn, inflamación crónica en el tubo digestivo. Le concedieron una discapacidad del 41%, pero considera que con un nuevo baremo ese grado sería más alto. No tengo muchas limitaciones, tengo muchos brotes, pero luego en los informes no se especifica en concreto todo lo que eso conlleva. El Ministerio de Derechos Sociales ya ha puesto fecha a la aprobación de ese nuevo baremo, julio de este año.